Tenso momento subo en la formalización de la investigación por el caso de la joven de 19 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza. Terminada la audiencia, que duró 45 minutos, familiares de la víctima comenzaron a gritar en contra del imputado de 24 años identificado como Jeremy Riffo. ¡Malparido! ¡Eres un asesino, hijo de la perra! ¡La noche de tu madre! ¡Doctor, hola! El juez otorgó un plazo de 120 días para la investigación, mientras el imputado deberá permanecer en prisión preventiva. Él reconoce en primer lugar que disparó, que eso es un elemento muy importante. Él trata de señalar que habría un cuasi delito de homicidio para, lógicamente, bajar la pena. Sin embargo, de acuerdo a las propias indagaciones que se han hecho por Fiscalía y Policía de Investigaciones, existen elementos para determinar que la intencionalidad era darle muerte. Ninguna persona sale fuera con un arma y, además, obviamente, la percuta. En ese sentido, nosotros creemos que existen antecedentes muy fundados para el delito de homicidio. Lo contrario opina la defensa del detenido, que señala que en este caso no cabe la calificación de femicidio y que uno de los elementos claves es la convivencia. Claramente, todos los testigos que hay, que están en la carpeta investigativa, ellos hablan todo el momento de un pololeo. No hay, digamos, una convivencia, un compartir un techo. Y eso fue lo que la magistrado, al menos lo calificó, por este momento, en este estadio, como femicidio. Pero eso será una cuestión que se tendrá que probar. Y con respecto a la convivencia, es muy importante aclarar que la propia jurisprudencia y doctrina, es decir, los tribunales, y este mismo tribunal, tribunal de los penales, en otros casos, ha determinado que el tiempo de convivencia no es un elemento para poder impedir que haya una convivencia. Y en este caso, existen otros elementos, como entre ellos la propia declaración de familiares del propio imputado, que dicen que tenían proyectos de vivir juntos y de casarse. En este marco de lo que dice la defensa de la convivencia al tiempo, ¿vale lo mismo un femicidio que se cometa un día o un año después de mantener esa convivencia? Así es. Para la ley solamente exige convivencia, porque en el fondo lo que la ley sanciona es que dos personas que tienen un proyecto de futuro, de poder casarse, obviamente la pérdida de la vida de una persona, de una mujer, obviamente es algo absolutamente sorpresivo para ella, y obviamente la ley le otorga una pena que es presidio perpetuo calificado, que es una de las penas más altas que establece nuestra legislación por eso. El Servicio Nacional de la Mujería, Equidad y Género, presentó una carilla en contra del presunto autor de este hecho, a lo que busca apoyar la máxima condena en contra del detenido. Así es. Nosotros nos creíamos frente a esta situación como femicidio consumado. En ese sentido, ¿se está apuntando a que había una convivencia entre víctima y víctima? Se presentaron todos los antecedentes y hoy día hay pruebas fundadas que demuestran aquello. La policía trabaja aún para intentar recuperar el arma utilizada en este hecho, ocurrido justo frente al mall Costanera de Puerto Montt. El imputado arriesga una pena de cadena perpetua calificada, una de las más altas que contempla la legislación para estos casos. ¡Suscríbete al canal!